Atención, mucha atención, porque se acerca el podereo estremecedor de un nuevo evento que te atrapará. Es tiempo para emocionarse al máximo. Sábado 6 de octubre, llega el evento más esperado en la ciudad, en la colonia linda vista de Tlaxiaco, Oaxaca. Llega el agarrón, pero más grande del año, con el Grupo Soberano de Tierra Mixteca. Grupo Soberano de Tierra Mixteca. Grupo Soberano de Tierra Mixteca. Y frente a frente, el grupo más romántico del momento. ¡El Conjunto Fama! Mentiras, 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 todo era mentira. ¡Conjunto Fama! Amigo, tendrás mi olvido. Sábado 6 de octubre, en la colonia linda vista de Tlaxiaco. En punto de las 9 de la noche. En parboletos, en zapatiendas y en pastelería flor. ¡No te lo puedes perder!